Grupo de Baile Tradicional Sedeiro, Zamora. Más frutos pueden coger. Más frutos pueden coger. Por quererte mala hembra. Por comer naranja, por comer limón. A la victorina con y con el dió. Con y con el dió. No lo negará. Que así se lo cuentan los de la rama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!